No hay ningún objeto que me identifique porque siento que los objetos van y vienen. Entonces de repente me gusta la idea de un objeto que es un objeto, pero al mismo tiempo puede ser otro. Es algo que se construye, algo que hay que hacerlo, algo que llegás, algo que tenés que doblarlo un poco, buscarlo, darle vueltas. Tiene que ver mucho con mi infancia, o sea, mi vieja trabaja en recreación y siempre hacemos cosas con barquitos de papel. Puede ser muchas cosas, es algo donde podés viajar, donde podés llegar a otro lado, donde evidentemente necesitas imaginar y para mí eso también tiene que ver mucho con el feminismo. Hay que imaginar para construir una vida distinta, que evidentemente nos necesita con otras personas porque en un barco solo te morí de mole. Y también es un juego, porque también se trata la vida de jugar, de ir buscándonos, de ir encontrándonos, de poder a veces salir un poco del mundo en el que estamos y pensarnos distintas. Y siento que un barquito de papel tiene todas esas cosas que tal vez no me identifica, pero sí identifica cómo veo el mundo y cómo me gustaría que la vida fuera en un futuro o en un presente. Gracias. Gracias.